Esto es Brawl Stars Esta semana no solo es semana de ofertas más chéveres que ha tenido Supercell Sino de otras informaciones muy importantes Claro, creo que ya a estas alturas Medio Mundo sabe que la Brawl Tag será para este sábado 20 de Abril Entre otras novedades como las hipercargas, nuevo evento y una skin que se convertirá en legendaria Y tengo que recordarte que si siempre vienes pero no te suscribes Pues hazlo para que no te pierdas ningún video Además gracias a los miembros que siempre aportan fielmente al canal Y como dije hace un momento la Brawl Tag se confirmó para este sábado día 20 de Abril Y tenemos algunas cosas que puede suceder como también no O sea cosas confirmadas, algunas teorías y otras cosas que por lo general siempre tenemos en cada temporada Aquí por ejemplo Supercell nos comenta sobre algunas cosas que sucederán para la Brawl Tag Y que debajo de todo recalcan que la Brawl Tag será este 20 de Abril Claro, al parecer Supercell ya no insiste ni cuida las formas porque ya nos pone que la Brawl Tag será tal fecha Así que las pistas o las formas que teníamos para encontrar la probable fecha para la Brawl Tag se ha esfumado, ha desaparecido Ahora todo es más evidente Pero bueno, donde lo primero es que tenemos a un nuevo Community Manager llamado Drew Que antes formaba equipo en Clash Royale Pero ahora está aquí en Brawl Stars Incluso Supercell hizo un video presentándolo Además hablamos en un video aquí en el canal de eso entre otras noticias más Así que de paso los invito a que vean mis últimos videos Y también ahora tendremos el trío completado De Community Managers entre Dani, Marcio y Drew Pero, ¿podría ser que los tres aparezcan en esta próxima Brawl Tag? Bueno, habrá que ver Y así como las últimas Brawl Tag vienen anunciando dos temporadas Pues posiblemente esta vez suceda lo mismo Donde a su vez llegará dos Brawlers Uno para cada temporada Eso no está confirmado Pero son cosas que por lo general ocurren en cada Brawl Tag O de la forma en como lo anuncian Y como ya lo venía comentando Duelos estará de vuelta en el juego Después de una votación Donde ganó con un amplio porcentaje Y algo que ocurre en cada Brawl Tag Es la llegada de seis hipercargas Donde hoy justamente en el primer video que publiqué Hablábamos de una nueva hipercarga para aquel Brawler Así que si te lo has perdido Pues te recomiendo que vayas a verlo Solo que y lo más triste de esto Es que también anunciaron que no tendremos caos de hipercarga Aquel evento que cada vez que lo lanzaban Llegaba recontra bugueado Porque según ellos Quieren hacerlo más fácil y rápido Para obtener hipercargas de regalo Bueno, creo que es para evitar que se buguee el juego Pero bueno, en fin Y otra información muy importante Es que para jugadores que tienen menos de mil trofeos O sea, jugadores nuevos que acaban de llegar al juego Pues la hipercarga de Shelly Será desbloqueada con solo mil trofeos Además, así como últimamente Supercell Ha lanzado diversos eventos comunitarios e individuales Pues para la próxima temporada ocurrirá lo mismo Porque al parecer el próximo evento estará totalmente enfocado en los clubes Y como recomiendan ahí Todo jugador necesita estar en un club completo y muy activo Entonces, pequeño consejo para que ustedes puedan participar en ese próximo evento Y otra de las cosas que podrían aparecer Es con relación a las skins de Supercell Make Que obviamente ganaron la última vez Skin para Genio Y nueve skin para León Claro, es posible que aparezcan Como también no Pero yo creo que es poco probable Pero quién sabe Quizás lleguen Solo que, como vemos por aquí Finalmente chicos Llegó la skin de Mortis Mecha Realmente este skin Está totalmente bacán Está muy alucinante Ahí entrando Vemos que Claro Tiene un valor O su valor original Es de 299 gemas Skin legendaria Solo que ahora mismo Se encuentra bajo oferta De 149 gemas Ahí está llegando Como ven El lote de reacciones Icono de jugador Y spray Mientras que por aquí Vemos esta skin de Edgar Mecha Que fue la última skin robot Que se lanzó al juego O en el juego Así que Lo único que podría decirles Es que aprovechen en comprarla Porque Es bien difícil Que vuelva a suceder Claro Es muy probable Pero Para el año que viene Quizás Estas skins Vuelvan Pero Quizás Costando un poco menos Pero igual Traten de comprarlas Yo creo que Realmente merece la pena Mientras que Por aquí Vemos este paquete De oro Que claro Puede ayudar mucho A jugadores Que ahora mismo Tengan el objetivo De maxear A sus brawlers A su cuenta Mientras que Por aquí Tenemos En oferta La skin De rosa mantis A 39 gemas Creo que me la compro Ahí todavía me queda 5 horas Y algo más Mientras que Por el otro lado Tenemos la skin De sprut Príncipe rubí A 3 soles Con 90 céntimos Que claro También Le queda Muy poco tiempo Y que precisamente El día lunes También llegaba Por el mismo precio La skin De sprut Príncipe Esmeralda Así que chicos Muy probablemente Muchos de ustedes Ya lo habrán aprovechado Así que comenta Si llegaste a comprar Cualquiera de estas ofertas Creo que se trata De muy buenas ofertas Que repito No creo que Deban perdérselas Así que chicos Ya no queda Casi nada Para que sea fin de mes Incluso Aquí Frank Al parecer También se encuentra Muy ansioso Muy entusiasmado Con muchas ganas De ver Esta nueva Brawl Tag De que también Ya sea sábado Y podamos ver La nueva Brawl Tag Con harto contenido Claro Por ahora Es imposible Saber cuánto tiempo De duración Tendrá Aquella Brawl Tag Si llegarán a presentar Todo el contenido Los tres Community Manager Y que estarían También revelándonos Hasta el momento Se especula Algunas teorías Así que No olviden Que también Mañana En el primer video Continuaré Ampliando Más información Revelando Algunas cosas De por qué Tendría que ser Bajo una temática Que teorizamos Y acerca De los Brawlers Para qué familias Podrían estar llegando Y cosas de ese tipo Quizás esté llegando Un Brawler Para formar Una nueva familia Pero bueno Ahí tenemos ya Varios Brawlers Que están en espera De poder ser completados Algunos por ahí Están esperando A que llegue Un nuevo integrante Un nuevo Brawler Para que no se sientan Tan solos Pero bueno Esas fueron Las únicas noticias Los únicos puntos Relevantes Que ahí precisamente Supercell Brawl Stars Nos ha comunicado Desde hoy Muy temprano Solo que bueno Mientras publicaba Mi anterior video Pues la noticia Salió poco después Pero Finalmente Aquí las traigo Para que ustedes Entiendan Y sepan De los cambios Y algunas adiciones Que tendremos Próximamente En el juego Repito Ahí ya no queda Nada para una nueva Brawl Tag Para el 20 de abril Así que Si se preguntaban Pues claro Ese mismo día Estaremos Esperando Y reaccionando A esa nueva Brawl Tag Chicos En directo Si disfrutaste Del video Deja tu like Y comenta En relación Al tema Que hemos conversado En la descripción Se encuentran Todas mis redes sociales Para que me sigan Y nada Gracias por llegar Hasta aquí Continúen teniendo Un buen día Nos vemos mañana Bye bye I think the girls with their nails done ¡Suscríbete al canal!